la gente vendrá a ver lo que está pasando aquí pastores vendrán a pararse de frente y a pedirse perdón yo no sé por qué te digo esto mira, Dios me cuente la familia que te hizo la vida de tu abril y Dios me dice los traigo de vuelta aquí porque se van a secar Dios mío, yo no sé por qué yo estoy hablando aquí pero me dice la unción que yo voy a desagar acá será tan diferente que los vecinos vendrán a averiguar lo que está pasando y te digo ahora no te acomodes porque viene un proceso fuerte que se llama proceso de mudanza en este momento el que lo va a sembrar y se enferma por eso viene gente que se levanta dando fuerte y me van a decir no sé quién es tú ay, lo siento a Dios aquí pero Dios me dijo que te sembrar el desfuego la casa lo que tú necesitas pídele porque Dios seré el instrumento que Dios usa para desatar lo que tú me estás pidiendo dice el Señor prepara al liderato de esta casa porque antes de ver todo esto quiero usar tu Dios voy a hacer mi Señor voy a limpiar porque tú no ves todo esto pero lo cierto Dios así perdona el que me ha dejado pero lo que se está dudando en contra tu ya van a tener el tercer que Dios es amor yo veo que un diése en los cultos no veo gente que van tratando a los dos en los cultos yo soy el Dios que desde que los llamé no me he fallado y no me voy a fallar sacudo la casa cuando veas esto vas a saber que lo que yo hable está a punto de cumplirse dice el Señor y la visión se va para partir pero se para el tema con el líder y habla lo que le puso en el corazón al cielo porque son palabras fuertes pero son palabras de la presencia dice el Señor yo declaro el Jesús para ver y el Señor en el corazón es lo que te da al 24 del Nico de los demás el contrario y luego hasta él acostarse alinear tu orgullo de una manera muy dura y le pides con los tuyos con una fuente que se hable Señor yo declaro que tu ave lo prometido tu lo haces que ninguna arma borrada en contra de ellos va a prosperar que tu le pones ingracia que tu le pones en acto para que lo quede tu nombre en el nombre de Jesús a nadie en esta hora les hace un aplauso al Padre a Dios 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 que se acaba de decir amor yo quiero verificar llegué con una masa llegué con esto llegué con otro pero yo quiero ver a Dios esta es la parte de la mano yo quiero verificar el nombre de Jesús a Dios a Dios